Los brazos tatuados Se miraba en rollo Lo aventaron los rabazos Por broncas que le achacaron Y en Tijuana nos miramos Derechoando, trabajando De mis padres el cariño Los tuvimos desde niños Pero no quería entender Y a la cárcel fui a entender Y mejor en inglés Recuerdo solo me llevo De las calles de San Diego Varios son los atentados Varios tiros nos pegamos Se le extraña con un papleito Hasta el cielo Un abrazo Y a mi madre tan hermosa Que por mi siempre ha rezado Música Pero ahorita está guardada Al lado de la cartera La Bulldog es la que ladra Varias veces en la calle Lo han mirado tirar balas Música La especial siempre está el tiro La 4-0 conmigo Por si alguien la te derivo Brinco si oigo cualquier ruido Desde morro allá en el cerro Y verte siempre ha sido el camino Y al transcurso de los años Los mismos son mis amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.